En alguna parte del video le doy un golpe a un pollo, y en otra parte del video hay una frase corta con un mensaje oculto. El que en comentarios me diga en qué minuto y segundo exacto le doy el golpe al pollo, y qué es lo que dice ese mensaje oculto, lo saludo en el próximo video y le contesto cualquier pregunta que me haga. A ver, cualquier pregunta que no sea ninguna marranada, ¿verdad? Así que estén muy atentos para ver si logran encontrar esos dos elementos dentro del video. Así que ahora sí, disfruten del video. Gracias por ver el 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 video.